¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12, les saluda Marcos Medina. Hoy es viernes 2 de julio del año 2021, qué gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos preparada mucha información para usted, esperamos que nos acompañe en los próximos 60 minutos de información continua. Gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y por supuesto en www.canal12.com.ni. Vamos a dar inicio al detalle de las noticias. Lo hacemos con la versión de algunos productores, miembros de asociaciones agropecuarias de la ciudad de Estelí. Aseguran que algunos cultivos se encuentran dañados debido a algunas plagas que han afectado en esta temporada. Veamos. Salvador Castillo, presidente de la asociación agropecuaria de Estelí, manifestó que la falta de lluvia y la presencia de plagas dañaron la primera parte de los cultivos que se había sembrado en la de primera. La falta de lluvia afecta, afecta a cualquier tipo de producción que sea, porque para que nosotros podamos ver los resultados es indispensable siempre el agua. Y lo que hemos observado es que a la falta de agua hay mayor ataque de plaga y eso significa que el productor incurre en mayor cantidad de gasto. Y si nosotros analizamos que cada día el precio de los insumos están encareciendo, pues lógicamente que esto pone contra la pared al productor. Tanto los fungicidas como los abonos, los completos, las ureas, todas estas han servido de precio. Nosotros podemos comparar ahora un abono que anda casi en 1.150 córdobas, que antes costaba 850 córdobas y eso ha venido subiendo. Las ureas, totalmente, todos han subido. Entonces, nosotros no estamos jugando en el campo a una producción en que los costos cada día son más altos, con una menor productividad, significa realmente que vamos con las patas chimadas nosotros en el campo. Lo que estamos haciendo ahorita es tratar de recuperar cualquier cosa de lo que antes se sembró, pero ya los niveles de productividad y la recuperación de la inversión que nosotros hicimos en este ciclo de primera, ya no la podemos ver. Castillo manifestó que en el departamento del norte también se registra un aumento del precio de la cajilla de tomates. En el verano, porque casi siempre el productor siembra en el verano, porque hay menos problemas que en la época de invierno, hay menos plaga. Sin embargo, hay una situación que se presentó y es que hubo una, aparte que hubo producción, también hubo reducción mucho en la cuestión de la demanda y en ese momento los productores en el campo fue un desastre todo lo que vivió. Una caja, por ejemplo, de tomate de 50 libras en el campo se llegó a vender hasta 60, 80 córdobas y eso originaba muchas pérdidas, porque si nosotros analizamos el coste de producción de una caja de tomate promedio anda entre los 300 córdobas y los 350 córdobas. Sin embargo, la caja de tomate en el campo se vendía 60, 80 córdobas, lo que originaba una gran pérdida para el productor. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por ese reporte. Vamos a hablar ahora sobre el tema de acceso a agua potable y es que un reciente estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y también UNICEF ha determinado que hay mucha preocupación porque de cara al 2030 miles de millones de personas no tendrían acceso a agua potable en todo el mundo. También se les dificultaría saneamiento e higiene en el hogar, a menos que el índice de progreso se multiplique por cuatro según refieren estas dos organizaciones y es que el más reciente informe del programa conjunto de monitoreo denominado progresos en materia de agua para el consumo, saneamiento y la higiene en los hogares presenta estimaciones relativas al acceso de los hogares a agua potable. Adicionalmente aseguran que a lo largo de los últimos cinco años se han evaluado los desarrollos, los objetivos de desarrollo del milenio con vistas a garantizar la disponibilidad y gestión del agua y saneamiento antes del 2030. En el 2020 alrededor de una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de forma segura en su hogar y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de saneamiento gestionado de manera segura. La COVID-19 ha puesto en relieve, asegura este informe, la necesidad de garantizar que todo el mundo tenga acceso a una higiene de manos adecuada. De hecho, cuando comenzó la pandemia, tres de cada diez personas en el mundo no podrían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares. Hay quienes también revelan que se han registrado avances de alguna manera en el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento. De hecho, entre el dos mil dieciséis y el dos mil veinte, el porcentaje de la población mundial que disponía una fuente de agua potable gestionada de manera segura había aumentado en los hogares de un setenta a un setenta y cuatro por ciento. En términos prácticos, este informe explica claramente que si se mantienen las tendencias actuales, miles de millones de niños y familias se quedarían sin servicios esenciales que salvan vidas. Hablamos del acceso a agua potable o el acceso a agua para hacer una correcta higiene. En concreto, el informe prevé que antes del dos mil treinta, solo un ochenta y un por ciento de la población mundial tenga acceso a agua potable salubre en su hogar, un bien del que no podrán disfrutar al menos mil seiscientos millones de personas. También precisan que solo un sesenta y siete por ciento dispondrá de servicios de saneamiento adecuados, a diferencia de los dos mil ochocientos millones de personas que no contarán con este acceso. Revelan además que un setenta y ocho por ciento contaría con instalaciones básicas para lavarse las manos, lo que significa que mil novecientos millones de personas no tendrían acceso a algo tan básico que probablemente de forma muy común lo hace usted, como es lavarse las manos en esta situación de pandemia de COVID diecinueve. Asimismo, el informe pone de manifiesto las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y a las familias vulnerables. Si queremos conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas de manera segura antes del dos mil treinta, será necesario multiplicar por diez el índice actual de progreso en los países menos adelantados, en los contextos frágiles en los que existe el doble de probabilidades de que la gente no tenga acceso a agua potable salubre y ese índice debería multiplicarse por muchos más para que probablemente se disminuya esta problemática que no solo afecta a ciertos países, sino que ya estaría afectando a nivel mundial. Algo tan básico, algo tan primordial como es el tema de acceso a agua potable para ingerir y también para lavarse las manos y realizar acciones de higiene. Vamos a cambiar completamente de tema y es que el proceso de vacunación contra la COVID diecinueve continúa en nuestro país. Se está desarrollando en paralelo la aplicación de la primera dosis de las vacunas contra el coronavirus, pero también se está completando la segunda dosis a algunos pacientes. Las edades entre los que se están vacunando oscilan entre 50 y 65 años. Conversamos nosotros con varios ciudadanos al salir de los centros de vacunación que ha dispuesto el Ministerio de Salud y aseguran que aunque el proceso de aplicación de la vacuna es bastante rápido, las filas o el proceso de espera para poder aplicarse la vacuna está bastante tardado. Buenas, cuéntenos, ¿ya se aplicó su vacuna? Las dos. Las dos, o sea, ¿ya completó su dosis? Ya estoy completo, ya me jodieron. ¿Y qué le parece aplicarse la vacuna? Excelente, excelente, excelente. Buen trabajo de las muchachas, buen trabajo de los auxiliares y buen trabajo de la doctora. ¿Qué recomienda a la gente que no se ha vacunado? Que se vacunen para no joderse. El que no se vacuna está expuesto. Hay que vacunarse. ¿Cómo no? Hay que vacunarse. ¿Hay que seguirse cuidando también? Y seguirse cuidando. ¿Qué es que no se? 86, 87, creo. No quisiera ni acordarme. Sí, pues, todo indica porque está ordenadamente haciendo las cosas bien, todo ordenado, con protocolo y todo lo están haciendo de una manera bien ordenada. Fue bastante rápido. Sí, sí, bastante rápido, sí. Aunque hay bastante pacientes y bastante gente de la edad de 50 años. Hay bastante, bastante gente aquí afuera y ahí adentro, pero están pasando gradualmente, pues, en orden. Ahora, ¿se aplicó la primera o la segunda dosis? No, es la primera. ¿Es la primera dosis? Es la primera, gracias a Dios, sí. Es la primera, ya. ¿Y hay que seguirse cuidando también? Claro, claro. Las medidas de seguridad, la bioseguridad siempre es importante en esto, pues, así lo estamos haciendo. Lester Lacayo. ¿Cómo estuvo el proceso? Bien. Veo que viene acompañado con su esposo, ¿verdad? Sí. Bien atendido. ¿Cómo estuvo? Bien atendido. ¿Es la primera o la segunda dosis? Primera, primera, sí. ¿Y qué le parece este proceso de vacunación? Está bien, bastante bien atendido, pues, vamos bien. ¿Es importante vacunarse? Claro, sí. Hoy hemos venido dándole oportunidad a todos los que trabajan. Hasta ahora venimos nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué le dice a la gente que todavía no se ha vacunado? Que se abocan a estos centros para paliar la pandemia, que todos tenemos que vacunarlo. Hay que seguirse cuidando también. Hay que seguirse cuidando, protección, de redoblar la medida de seguridad para prevenir esta malaria, esta infección. ¿El COVID-19? COVID-19. ¿No puede mostrar la tarjeta ahí cuando se ha puesto su dosis? ¿Duele esta aplicación? No, este es lo más normal, lo más sencillo. No duele y no produce ningún, no sentir ningún síntoma. ¿Niún efecto? Nihún efecto. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pues... ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tal le pareció? Yo creo que lo normal, porque hay mucha gente que viene, entonces es lo más normal, ¿verdad? ¿Es importante vacunarse en este momento? Sí, es importante, para sentir más seguridad. ¿Cómo está el proceso? ¿Bastante rápido? ¿Lo atienden bien? ¿Cómo está? Cuéntenos. Yo creo que tratan de hacerlo más rápido. Lo que pasa es que la cosa va con su tiempo. ¿Qué edad tiene usted, amigo? 60. Para las personas que todavía no se han vacunado y que tienen su edad, ¿cuál es su recomendación? Que se vacunen para tener más seguridad, porque no sabemos lo que viene más adelante. ¿Y hay que cuidarse también? Sí, hay que cuidarnos. Siempre es con la mascarilla, agua, jabón y todo eso. ¿Su nombre? Dagoberto. Son las opiniones de los ciudadanos al salir del proceso de vacunación contra la COVID-19 que se continúa desarrollando en nuestro país. Justamente sobre estos temas, el médico, el doctor Edi Valverde, de la Unidad Médica Nicaragüense, advierte del peligro de las variantes del COVID-19 que ya tendrían presencia en nuestro país, debido a la cantidad de vuelos que se han reanudado. Esto y la llegada de personas que viajan a Estados Unidos y a otros países, por lo cual se pudo haber importado alguna afectación, alguna variante de esta bacteria de COVID-19. Vamos a escuchar algunas recomendaciones y la alerta principalmente para las nuevas generaciones, los jóvenes, estas nuevas variantes, no solo afectan a las personas mayores, sino también a la juventud. Para que nuestra población pueda conocer de qué se trata la variante Delta de COVID-19, tenemos que decir que esta ya se ha detectado en al menos 80 países del mundo y en 14 países de la región americana, incluyendo México, Estados Unidos y Brasil. ¿Por qué es muy importante que sea detectado en Estados Unidos y en México? Porque hay muchos pasajeros, muchas personas que están yendo y viniendo, sobre todo hacia Estados Unidos, y por tanto es altamente probable que ya esté circulando o que ya esté infectando a nicaragüense en territorio nacional. Desafortunadamente, el Ministerio de Salud de Nicaragua no cuenta con la capacidad de hacer diagnóstico genómico. Se refiere a la capacidad que tienen los laboratorios para decir qué tipo de COVID-19 se encuentra, si es alfa, si es gamma o si es esta nueva variedad que es el Delta. Es muy importante decir que esta variedad Delta afecta principalmente a jóvenes. Ya no ataca solamente a adultos mayores, sino a personas que están gozando en plena vida juvenil. Y por tanto es sumamente peligroso porque es mucho más contagioso que las variantes originales. De tal manera que la variante Delta todavía es más peligroso porque tiene mayor capacidad de contagiarse de persona a persona. En algunos estudios se ha observado que tiene mucho más probabilidades de volverse letal. Lo que nosotros queremos decir con esto es que, por ejemplo, en Singapur se dieron cuenta que aquellas personas que se contagiaron con la variante Delta tenían más probabilidades de terminar en cuidados intensivos, de la necesidad de usar un respirador artificial y finalmente la posibilidad de morir. El otro problema es que puede ocurrir aún en pacientes vacunados. Se han visto casos de personas que tenían una dosis de vacuna contra COVID-19 y aún así se infectaron. Pero más alarmante aún es que aún en personas que ya habían recibido las dos dosis de vacuna también fueron contagiados. De tal forma que aún la vacunación no es una barrera completa de protección. En Nicaragua tenemos un gravísimo problema dado que el régimen se ha dado a la tarea de ocultar las cifras verdaderas de COVID-19. Por tanto, no podemos saber el ritmo exacto de contagio ni podemos saber epidemiológicamente cómo se está comportando la enfermedad. Además de eso, no hay políticas de Estado para disminuir la tasa de contagio. Más bien, se estimulan actividades de tipo recreativa, de tipo partidaria, que conducen a un mayor ritmo de contagio. De tal manera que nosotros llamamos al pueblo nicaragüense como unidad médica, como unidad patriótica, para que sigamos extremando las medidas de autoprotección, especialmente la población joven. Es momento de nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Algunos pequeños productores se encuentran en riesgo de perder sus cosechas. Esto debido a la ausencia de lluvias en las zonas productivas de nuestro país. Según reportes que tenemos de productores que son acompañados por organizaciones que son miembros de la Mesa Nacional para la Seguridad del Riesgo, aquellos que hicieron la siembra de maíz y frijol en el mes de mayo son los que reportan pérdidas. Esto se debe a que sabemos de que al inicio del mes de mayo hubo lluvia, pero después no continuó viviendo. Así estaba previsto, según el pronóstico que brinda INETER, así como el Comité Regional de Recursos y Gráficos de Visita. Ya estaba compartida esa información de que el invierno se iba a establecer entre fines de mayo e inicios de junio. Sin embargo, hubo algunas precipitaciones a inicios de mayo y a mediados de mayo en algunas zonas del país. Y esto hizo de que algunos productores sembraran en el mes de mayo, pero sabemos que fueron lluvias esporádicas y no había suficiente humedad en el suelo como para que el cultivo se estableciera adecuadamente. Entonces, aquellos productores y productoras que sembraron en mayo son los que a estas alturas reportan pérdidas, ya que no hubo suficiente humedad como para mantener las plántulas. Entonces, de las organizaciones que son miembros de la mesa en la zona norte, hablamos de lo que es el Corredor Seco, lo que corresponde a Matagalpa, Matagalpa pero en la zona de San Isidro, Esquipulas, en Telpaneca, en Estelí, en Cosvega. Más o menos hay como unos 50 productores que se animaron a sembrar de los que son acompañados por nuestras organizaciones y reportan pérdidas que andan, o sea, pérdidas totales en los que sembraron en una área aproximada de unas 50 o 60 manzanas. Pero son siembras que se hicieron cuando aún no estaban dadas las condiciones para el establecimiento de distribución. En lo que ha sido uno, pues nos reportan, creo que una distribución más o menos adecuada. Sin embargo, tomando en cuenta de que lo normal, entre comillas, es que es la siembra, debe ser en mayo, pero sabemos que el clima ha cambiado y ya el comportamiento de la precipitación varía. No tenemos el inicio del invierno, en mayo, como ha sido tradicionalmente. En estas condiciones, todavía en junio era posible sembrar, pero haciendo uso de variedades criollas o acriolladas, que son variedades que son de ciclos más cortos. A ver, tomando en cuenta que son 12 organizaciones, de estas 12 son 3 universidades, yo pienso que pudieran ser como 10.000 más o menos. El porcentaje, pudiéramos hablar quizás de algún 10% de ese grupo que hizo siembra anticipada y que perdió. Vamos a conocer ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. De hecho, los meteorólogos descartan que el huracán que se desarrolla por el Caribe afectará al territorio nicaragüense. Siempre la circulación de la onda tropical número 7 sobre el Pacífico Oeste, la número 8, que ha estado ingresando desde el día de ayer al territorio nacional, desplazándose durante las próximas horas de este día. La onda tropical número 9, que está localizada en el Caribe Central, hacia el Caribe de Centroamérica, y la tormenta tropical Elsa, desplazándose hacia las Antillas Menores. Este es Elsa. Elsa se mantiene cerca de las Antillas Menores, desplazándose como una tormenta tropical, afectando próximamente para el día de hoy, noche al amanecer de mañana a viernes, sobre las Antillas Menores, desplazándose posteriormente para el día sábado, hacia la zona de Haití, Jamaica, y posteriormente sobre Cuba y la parte de la Florida. Para el día de hoy, mantenemos que la onda tropical número 8, está localizada, saliendo del territorio nacional, la número 9, se está acercando al Caribe nicaragüense, como también mantenemos la circulación de la tormenta Elsa, llegando hacia las Antillas Menores, en el transcurso de las próximas horas. La onda tropical número 10, viene del Atlántico, hacia las Antillas Menores. Para el día de mañana, 3 de julio, mantenemos siempre que la onda tropical número 8, sigue desplazándose sobre la parte entre Guatemala y México. La onda tropical número 9, está próximamente a ingresar al territorio nacional, y la tormenta Elsa, se mantiene siempre con un desplazamiento, hacia Haití, y República Dominicana, y Jamaica. La onda tropical número 10, del Atlántico, hacia las Antillas Menores. Para el 4 de julio, mantenemos la onda tropical número 8, frente a las costas de México. La onda tropical número 9, pasando sobre el territorio de Honduras, Nicaragua, y parte del Golfo de Honduras, hacia la península Yucatán. Y la onda tropical número 10, sigue desplazándose del Atlántico, hacia las Antillas Menores, y Elsa, sigue avanzando hacia Cuba, durante el transcurso de este día, 4 de julio. Y mantenemos también posibilidades, que a las 12 de mediodía, tengamos en la franja del Pacífico, alguna lluvia, como también al sureste, y en la zona entre la Tipitapa, Managua, Masaya, y Granada, como también en la parte noreste del territorio nacional. Para las 3 de la tarde, tenemos bastante intensidad de lluvia, exceptuando la zona de Ocotal, Nueva Segovia, y la zona del Coa, donde tendremos pocas posibilidades de precipitaciones, pero con mayor intensidad, en la zona de León, Chinandega, la zona de Huaco, Chontale, Río San Juan, Nueva Guinea, que tendrán posibilidades de lluvia, a las 3 de la tarde en adelante. Para las 6 de la tarde, se mantiene ya despejado, con algunas lluvias escasas, en la parte de León, y para las 11 de la noche, posibilidades siempre de lluvias de remanentes, que están saliendo por el Golfo de Fonseca, generando condiciones, pues de algunas posibles precipitaciones. Las temperaturas mínimas, las temperaturas mínimas en occidente esperadas, 29 a 33, Managua, Masaje, Granada, 29 a 28, Carazo Riva, 26 a 28, Madrid, Nueva Segovia, 29 grados centígrados, Estelígino, Tegu y Matagalpa, de 27 grados centígrados, Huaco, Chontale, Río San Juan, de 27 a 28, Río Blanco y Nueva Guinea, de 27 a 29, Triángulo Minero, 29 a 31, Caribe, de 28 a 29 grados centígrados, las velocidades de viento promedio, desde Ocotal, hacia Huaco, se mantendrán de 48 kilómetros por hora, como también de León, hacia Managua, con mayor incidencia, Managua y Inotepe, también de 48 a 51 kilómetros por hora. En otras informaciones, de registrarse algún tipo de afectación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como CAFTA, generaría impactos negativos en nuestro país, de al menos 250 mil empleos que se perderían, son las estimaciones de algunos líderes sindicales. No obstante, en caso de que esto suceda, también habría oportunidad de buscar nuevos mercados. Pedro Ortega, del sector Zona Franca, manifestó que de llegarse a suspender el Tratado de Libre Comercio entre Norteamérica y Centroamérica y República Dominicana, el país perdería 126 mil empleos solo en el sector Zona Franca. El Tratado de Libre Comercio fue firmado por todos los países de Centroamérica y República Dominicana, donde se habla solamente de revisar, Tratado de Libre Comercio, revisar, no se habla de suspender países, ¿verdad? Lo único que en el Tratado de Libre Comercio hay una cláusula sobre violación a derechos laborales y el capítulo 16, para que en caso de violación a los derechos laborales y que sea denunciado y que sea recurrente, ¿verdad? Se puede revisar ese caso para superar esa violación a los supuestos derechos laborales. Nosotros decimos, ¿verdad?, de que en este caso el CAFTA ha dinamizado la economía de Nicaragua porque es un país que antes cortaba 300 millones de dólares con el Tratado de Libre Comercio Nicaragua exporta tanto en productos de zona franca como productos de carne, oro y azúcar y otros productos que entraron en vigencia el Tratado de Libre Comercio pues Nicaragua ha exportado más de 400% de las exportaciones que se exportaban en Nicaragua se exportan más de 3 mil millones de dólares en zona franca y en un caso, una hipótese que Nicaragua fuera suspendida en este Tratado de Libre Comercio lo que pertenía a Nicaragua es los impuestos, ¿verdad? porque todos los productos de zona franca en las aduanas de Estados Unidos están exceptos y exonerados impuestos, ¿verdad? Entonces, en este caso los empresarios que están en Nicaragua al ver una hipótese, ¿verdad?, de que fuera suspendida los empresarios tendrían que buscar otros países de Centroamérica para traerlo y sería perjudicada pues Nicaragua y a más de 250 mil trabajadores afectados Ortega afirma que de suspenderse otra alternativa de buscar comercio es con países como China continental Un mercado bien grande pues y está requiriendo también materia prima también buscar nuevo mercado en América Latina buscar nuevo mercado también en el Caribe y también África pues porque con Europa también está esa disyuntiva Noticias 12 Darlin Tellez Vamos ahora a información de carácter internacional y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado una lista de lo que considera funcionarios corruptos en países centroamericanos veamos Estados Unidos divulgó el jueves los nombres de más de 50 funcionarios y exfuncionarios de países centroamericanos a los que consideró actores corruptos y antidemocráticos y les prohibió la entrada al país y podrían aplicarle sanciones económicas El gobierno del demócrata Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo del Norte que concentra El Salvador Guatemala y Honduras gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur de Estados Unidos que en los últimos meses ha registrado números récord Expresidentes y actuales ministros legisladores y jueces fueron incluidos en la lista 21 ciudadanos de Honduras 20 de Guatemala y 14 de El Salvador Destacan el expresidente de Guatemala Álvaro Colón y el exmandatario de Honduras Porfirio Pepe Lobo quien reprochó que no se haya incluido al actual presidente Juan Orlando Hernández que ha sido implicado en Estados Unidos de tráfico de cocaína junto con su hermano Juan Antonio Tony Hernández Además varias personas en la llamada lista Engel son cercanas al presidente del Salvador Nayib Bukele su jefa de gabinete Carolina Recinos y el ministro de trabajo Rolando Castro Aparece además el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral Luis Guillermo Huelman Carpio En tanto el presidente de El Salvador Nayib Bukele ha anunciado algunas medidas para aliviar el duro golpe que han tenido los trabajadores debido a la COVID-19 entre esas medidas está impulsar o incrementar en 20% el salario mínimo de los trabajadores El presidente de El Salvador Nayib Bukele propuso el jueves aumentar el salario mínimo en un 20% a partir de agosto para mitigar el alto costo de vida en el país cuya economía está dolarizada Si bien esto dependerá de la aprobación del sector gubernamental del sector empresarial y del sector de los trabajadores es solicitado que se incremente en un 20% Actualmente el salario mínimo mensual va de los 200 a 300 dólares El último incremento ocurrió en 2017 aunque debería ser revisado cada tres años El alza salarial aún deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo Según el Banco Central de Reserva El Salvador acumula una inflación de 2,3% de enero a mayo superando la de igual periodo de 2020 que fue de 0,31% Este incremento deberá ser efectivo a partir de agosto para que pueda aliviar el bolsillo de los salvadoreños más vulnerables que en gran cantidad son los que reciben y viven con el salario mínimo El incremento al salario mínimo podría afectar a pequeñas y medianas empresas por lo que el primer año el alza sería subsidiada por el gobierno luego de que el Congreso apruebe un fideicomiso que financiara el Banco de Desarrollo del Salvador Van de Sal Bukele también adelantó que su gobierno reanudará la entrega de bolsas de alimentos que se inició el año pasado para atenuar el impacto de la pandemia de COVID-19 que contrajo la economía salvadoreña un 7,9% En Brasil la oposición de la oposición de esa nación está solicitando un nuevo juicio político en contra del presidente Jair Bolsonaro reclamo reclamo de juicio político frente al Congreso en Brasilia acaban de presentar un nuevo pedido el número 124 contra Jair Bolsonaro la iniciativa principalmente de la izquierda cuenta esta vez con apoyos más amplios Reunimos a casi todos los que pidieron un proceso de destitución de todos los matices políticos de izquierda de centro izquierda de centro derecha que quieren y tienen un objetivo librar al país de un presidente incapaz de gobernar El llamado super pedido de 271 páginas lleva la firma de políticos sindicalistas dirigentes de organizaciones sociales reúne argumentos de pedidos anteriores y la enumeración de posibles delitos algunos de ellos relacionados con la gestión de la pandemia y ahora se suman sospechas de corrupción en la compra de vacunas que son objeto de investigación de la justicia y de una comisión del Senado pero la llave para abrir el proceso la tiene el presidente de la Cámara de Diputados Artur Lira un aliado de Bolsonaro un proceso de juicio político exige más que palabras según vi en los medios el documento presentado reúne otros pedidos con el agregado de las declaraciones a la comisión de investigación si la novedad es esta lo ideal es esperar el avance de la comisión para ver si hay algo verdadero y contundente más allá de las declaraciones vamos a esperar los acontecimientos y no es solo y no es solo Lira en torno a él hay un núcleo numeroso de parlamentarios el llamado Centrao que no está dispuesto por ahora a soltarle la mano al presidente le decimos al parlamento brasileño que precisa cumplir su papel es el momento de que la cámara muestre que es la cámara de los grandes políticos de la historia y no la cámara que se niega a ver el sufrimiento del pueblo brasileño las más de 500 mil muertes una situación sanitaria lejos de estar controlada y las sospechas de corrupción desgastan a Bolsonaro la oposición apuesta a que el descontento se refleje masivamente en las calles y eso aumenta la presión es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más información para usted estamos de regreso con más informaciones acá en noticias 12 algunos miembros de la unión de presos y presas políticas de Nicaragua lamentan que más jóvenes y más ciudadanos nicaragüenses vayan al exilio producto de la agudización de las acciones en contra de opositores acá en Nicaragua hemos visto todos somos testigos de que han subido los números de presos políticos las detenciones arbitrarias y algo que nunca nos esperábamos es las detenciones a los precandidatos presidenciales y líderes opositores ya esto obviamente ha traído mucha preocupación a lo que es los grupos de oposición y grupos de víctimas asociaciones de víctimas porque obviamente nos deja en un jaque sin saber qué camino tomar ya y esto ha traído varias consecuencias como son jóvenes exiliados líderes exiliados y periodistas exiliados también debido a esta grave situación que está pasando en Nicaragua ¿vos crees que mientras avancen los meses más nicaragüenses más opositores tengan que abandonar el país por temor a ser detenidos? sí, es un hecho ya nosotros como organización de víctimas reconocida internacionalmente lo que es la UPPN como te dije hemos tenido solicitudes de cartas para ser comprobados que son opositores en el país que tienen persecución política y estas cartas las ocupan para pedir asilo y refugio en los países donde ellos van a exiliarse y ahí creo que esto va a ser un número que va a crecer más a medida nos acerquemos a la fecha que es en noviembre ¿cuántas solicitudes ustedes han recibido y más o menos a qué países han salido de nuestra web? bueno, hemos recibido más de 20 solicitudes en los últimos dos meses de personas de nuestra organización y también escarcelados políticos y también hemos recibido de personas externas a nuestra organización como jóvenes estudiantes como líderes opositores para que los avalemos como opositores al régimen y esto obviamente nos trae mucha preocupación porque nos deja un poco debilitados a lo que es la lucha pero creo que hay que resistir en todos los lados que hemos estado entre las mayores solicitudes de países está Costa Rica muchos han ido hasta Estados Unidos se han embarcado en lo que es un exilio irse mojados prácticamente y pedir refugio en lo que es la frontera y esto también nos trae mucha preocupación en otras informaciones ante la falta de cumplimiento de los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas por parte de Nicaragua es que Estados Unidos degradó a nivel 3 a nuestro país en el informe anual 2020 sobre la trata de personas El informe sobre la trata de personas de este año emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que Nicaragua por segundo año consecutivo se mantiene en el nivel 3 Consideran que el gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlos Nicaragua permaneció en el nivel 3 a pesar de la falta de esfuerzos significativos el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata incluido el enjuiciamiento de cuatro traficantes y la oferta de capacitaciones de concientización a funcionarios del gobierno en el municipio de León sin embargo el gobierno siguió minimizando la gravedad del problema de la trata en Nicaragua a pesar de los informes de la sociedad civil sobre una mayor victimización en el 2020 no condenó a ningún traficante por tercer periodo de informe consecutivo y los esfuerzos de identificación de las víctimas siguieron siendo insuficientes además el informe señala que el gobierno no reconoció que los traficantes exploten a los nicaragüenses en países extranjeros a pesar que los informes de los medios de comunicación de que funcionarios extranjeros identificaron a varias víctimas nicaragüenses en el 2020 el gobierno no informó de ninguna investigación enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata en el informe el departamento de estados realizó recomendaciones priorizadas como incrementar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de trata sexual y laboral incluidos los extranjeros investigar enjuiciar y condenar a los traficantes incluidos los funcionarios cómplices implementar enérgicamente la estrategia nacional de atención integral a las víctimas de la trata de personas mediante la identificación de las víctimas incluso entre las poblaciones vulnerables asociarse con las ONG para proporcionar a las víctimas atención a corto plazo atención a largo plazo y servicios de reintegración aumentar los fondos para la protección de las víctimas financiar el fondo de trata y brindar servicios especializados para las víctimas de trata además el departamento de estado recomendó al gobierno de nicaragua cumplir con el requisito de la ley 896 de incluir a la federación nicaragüense de coordinación de ONG que trabajan con la niñez y la adolescencia CODENI para representar a la ONG en la coalición nacional contra la trata de personas así como aumentar la capacitación de los funcionarios gubernamentales incluidos los trabajadores sociales según el reporte en el 2020 el gobierno dejó de afirmar que se coordinaba con la ONG y en cambio informó que no coordinó ni colaboró con las ONG en la identificación y asistencia de víctimas las ONG informaron que había habido una comunicación mínima si es que había alguna con el gobierno sobre los servicios a las víctimas desde el 2018 para noticias 12 Gabriela Solórzano algunos líderes evangélicos exhortan a la ciudadanía a evitar las los problemáticas por violencia intrafamiliar hay que atacar no solo espiritualmente sino también con la promoción de valores morales es lo que dice el pastor Marenco creo que siempre ha sido un problema que está en el tapete de los nicaragüenses especialmente porque si hay unos tremendos brotes de mucha violencia en el seno de la familia y eso muestra pues la falta de Dios en el corazón de las personas en primer lugar la falta de respeto a los valores elementales que deben de prevalecer en una familia y sobre todo la falta de esa formación que debemos de dar tanto a los niños y a las niñas muchas veces vemos a un niño golpeando a una niña porque miró a un padre golpeando a una madre o a una madre golpeando a un padre también por qué no decir que la violencia se da no solamente en el seno o en la parte del hombre sino también en la parte de la mujer evidentemente pues la mayor fuerza la tiene el varón físicamente y los mayores maltratos se dan más de hombres que están asesinando en femicidio en maltrato a mujeres pero yo creo que hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta y que recomendamos número uno creo que tenemos que hacer un trabajo unido a todas las instituciones de la sociedad y creo que es un tema que si hay que hay que trabajarlo con seriedad hay que trabajarlo con mucha espiritualidad y hay que trabajarlo con mucho sentido de responsabilidad creo pues que esa formación no se puede perder la Biblia dice instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo cuando fuere viejo no se apartara de él la otra cosa que no podemos dejar de hacer es esas campañas permanentes creo que la iglesia tenemos una labor muy importante que desarrollar especialmente porque la iglesia es formativa la iglesia es instructiva la iglesia también es sal de la tierra luz del mundo y la labor de la iglesia en este trabajo de predicar sobre estos temas y enfocarlos desde una manera bien amplia para curar para sanar el corazón sobre todo dañado y enfermo que puede tener la persona que está generando violencia en la familia violencia en la calle o en cualquier área entonces el problema de la violencia es un problema profundamente de una sociedad cargada de mucho estrés una sociedad falta de esos principios espirituales que sostienen el corazón del hombre o la mujer con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite que no se le permite que no se le permite